¡Es el patrimonio! ¡Es el patrimonio! ¡Es el patrimonio! ¡Es el patrimonio! La democracia cristiana ya ha reconocido el triunfo de Allende. 160 años de vida independiente se transformarán a corto plazo en un Estado sometido al comunismo. ¡Nos van a quitar todos esos rotos de mierda! ¡Hay que matarlos! ¡Matarlos! ¡Matarlos! El plan es el golpe. Hay que comenzar creando el caos y culpar a la izquierda. ¡Qué cosa más estúpida! ¿Quieren vincularnos a ciertas aventuras de carácter terrorista? ¡No tenemos y tendremos jamás conexión alguna con los movimientos terroristas! ¡Ellos son los antidemocráticos! ¡Chile es y será un país en libertad! ¡Vamos a defender la libertad mediante un golpe de Estado! ¡Eso es mentira, señores! ¡Los trabajadores saldremos a la calle y daremos nuestras vidas si fuera necesario! ¡Porque la libertad tiene que existir en Chile! ¡Gracias!